En 2019 los púbiles y enfueros de la categoría 13-14 años se posicionaron en el tercer lugar nacional. En 2022 bajaron al noveno puesto. Deficiencias técnicos, tácticas y la falta de topes, entre otros, son los problemas a superar con vista a la próxima cita de los colegiales de 2023. Por ello, desde el reinicio del curso escolar en cada sesión de preparación física general, se hace énfasis en los elementos técnicos y tácticos para que cada atleta, desde su superación personal, consciente de su fortaleza y debilidades en el arte de golpear sin ser blanco de su rival, cumpla con sus propósitos individuales. Los Juegos Colares que pasaron ahora, hoy participé en los Juegos Colares, cogí bronce y me estoy preparando para obtener un mejor resultado. En los Juegos Colares el año pasado el primer combate lo gané y el segundo lo perdí, pero me estoy preparando este año para que no me pueda ocurrir lo sucedido. Yo estoy muy bien, me estoy preparando después para poder un mejor resultado ahora en los Juegos Colares. ¿Silencio está de cojones? Dime, risita se se caen, dime. Tenemos varios muchachos en la categoría que son continuantes y eso es una fortaleza para este curso, ya que debemos mejorar el 9º lugar alcanzado en los Juegos Colares anteriores y estar del 1 al 5 en estos Juegos Colares. Varios son los Púzgles sin Fogueros que en la historia de este deporte en la Perla del Sur colocan al bolseo con los menores resultados en sitios estivales, lo cual esta nueva generación de Púzgles tiene la responsabilidad de preservar ese legado. Desde Sin Fogueros, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.